Cuando el coyullo reclama el agua como sediel Pintan la vaina dorada entre sequía y espera Hay verdes primaverales, chañares tus cacibreas Y a orillas de los caminos, conejos guan los corzuelas El sol dibuja sus huellas, chuñas, perdices y abuelan La majada en los corrales al campesino despierta Cuando el coyullo reclama el agua como sediel Pintan la vaina dorada entre sequía y espera Comienza día tras día la inagotable tarea Allí a las cabras pa'l monte traer agua de la represa En el sopor de la siesta arde la tierra sedienta Quemando los pies descalzos de unas guaguitas que juegan Y cuando muere la tarde tras prolongada agonía El cielo es pinto de estrellas con una luna encendida Cuando el coyullo reclama el agua como sediel Pintan la vaina dorada entre sequía y espera